Es lo que lleva a sentir de Dios, lo que nos hace sentir mejor. Somos la fuerza, somos la voz, somos la nueva generación. Lo que queramos lo podemos alcanzar, todos los sueños los haremos realidad. De los problemas no nos dejemos ganar, no, 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 es nuestra vida, Dios lo tiene en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!